Lázaro alquila, y alquila a pesar de todo, de todo lo que te voy a contar. Acá ves una de sus propiedades, en Pinamar, ¿dónde estuvimos? ¿Por qué Lázaro alquila a pesar de todo? Porque está doblemente condenado por la causa de Vialidad Nacional y por la Ruta del Dinero K, que fue noticia esta semana, por lo que vos venías contando, sobrecilleron a Cristina Fernández de Kirchner, el fiscal Guillermo Maricuán, en su responsabilidad en los delitos en los que ya está condenado Lázaro Báez en la Ruta del Dinero K. Está embargado, está inhibido y tiene un tendal de deudas, sobre todo en estas cinco casas en Pinamar. Empecemos de nuevo. Probablemente, probablemente, ya deberían haber sido incautadas esas propiedades. Lo analizamos más de una vez con Silvina Martínez. Silvina, la justicia ya en algún momento dijo, incautesé los bienes de la corrupción. Sí, lo que pasa es que el problema que tenemos es que nunca se sancionó la ley de extinción de dominio. ¿Te acordás que Macri había sacado un decreto? Y en realidad, hasta que no tengan condena firme, que sea por la corte, no le pueden incautar los bienes. Pero en este caso hay una particularidad, te lo cuento rápido, que es que estas empresas de Lázaro están quebradas. Hay un juez comercial que sí está recaudando todos estos bienes. O sea, no tendría por qué alquilar. Exacto. Entonces, Luisito. Y entonces que, a pesar de todo lo que te contaba Silvina, las condenas, las causas judiciales, están las deudas que se han seguido acumulando, en este caso con el municipio. Tasa municipal, 5 ejemplos, 5 casas. Goleta a la Hércules 424. 588.649 pesos. Estos son datos oficiales, tenemos toda la documentación. Avenida del Libertador Norte. Pinamar Norte. Un lugar reexclusivo a 3 cuadras de la playa. Atención a esta casa, que la visitamos. 661.355 pesos de deuda municipal. El Hades 297, también exclusivo a Pinamar Norte. Sí. 588.682 pesos de deuda municipal. Troya 783. Muy linda casa. Atención con esta casa también. Recomendable. 692.742 pesos. Esta es la más adeudada. Poseidón 449. Bastante abandonada esta casa. Después la vas a ver. 500.000, 504.552 pesos. Total, solo en impuestos municipales, más de 3 millones de pesos de deuda. Sin embargo, Luis, Lázaro alquila. Hola. ¿Cómo andás? ¿Te hago una pregunta? Luis, de La Cornisa. Libertador 4197, ¿no? No tengo idea del número de esta casa. Me mataste. ¿A qué buscabas? ¿Esta es una de las casas de Lázaro Báez? Sí, esa sí. ¿Y las están alquilando? La que se está alquilando es la que está en Troya. Ah, mirá, claro. Bueno, y acá que esta no, la estás preparando. Sí, esta sí, recién la estamos limpiando. ¿Y la van a alquilar ahora este fin de semana? Las otras sí se alquilan este fin de semana. Tenés la de Troya, la que está acá a la vuelta, que es Hades. Sí, esas dos tenés para alquilar. ¿Y la están alquilando por inmobiliaria o directamente? No, directamente con el dueño. Lázaro. Que en realidad Antonio no sería ahora el que alquila, sino Claudia, la mujer de Lázaro. Ah, ah. ¿Y vos te contrataron o sos conocido? Soy el cuñado. Ah, mucho gusto. ¿Quieren pasar? Pasen, que está lloviendo. Y vos sos el cuñado de... Lázaro, el hermano de Claudia. Hola. ¿Aló? Hola, mi amor, te amo. Qué linda. Te extraño tanto. Adiós a niñez. Qué linda, abuela. Dios, qué hombre. Qué mujer. Yo todo lo que tuve es de una sola persona que está arriba de encima. Y me lo dio para que lo administre y no lo supe administrar. Estamos en Troya al 700. Recién lo escuchaste al cuñado de Lázaro Báez diciendo que esta es una de las propiedades que alquilaron. En esta propiedad iba a venir Lázaro Báez cuando estaba por recuperar la libertad condicional. Pero finalmente, como no tiene rejas y estaban todos los periodistas de la zona esperándolo, no se mudó. Poseidón al 400. Esta casa está en este momento abandonada. Pero en este momento. ¿Por qué? Porque fíjate vos, el detalle de lo adeudado con la compañía de gas local, Proba Gas, figura que el mes pasado se consumieron 13.883 pesos de gas. Este mes, muchísimo menos. Y en el verano, 17.000 pesos. O sea que hubo gente acá, como denuncian los vecinos, alquilando esta propiedad. Esta casa tiene de tasa municipal una deuda que asciende los 500.000 pesos. ¿Es común que un propietario deba medio millón de pesos en tasa municipal? Y que no se la hayan ejecutado es muy raro. No, no es normal. No es normal. Puede ser que no saben dónde ubicarlo a Lázaro, pero no es normal. Cualquier vecino podemos golpear la puerta. Y al año de mora enseguida tiene una carta, una intimación, una invitación a regularizar. Acá no. ¿Y entonces? Los hijos en el sur dicen, no, mirá, están alquilando las casas y no le están dando el dinero correspondiente, porque acá hay una denuncia por administración fraudulenta. ¿Vos te acordás, Luis? Sí. Que Lázaro está divorciado. Sí, sí. Y que la madre de los hijos de Lázaro reclama, perdón, si están haciendo un sufructo de estos bienes, bueno, quiero lo que nos corresponde. La justicia encontró ocupada una de las casas de Lázaro Báez en Pinamar. Esto es lo que denunciaba años atrás, en el 2018 Lázaro Báez. ¿Qué es lo que dice Claudio Enzorralde, su actual pareja? Bueno, esta casa que está... Claudio Enzorralde recién vimos, era la que le decía mi amor y todo eso. Qué hombre. Sí, sí, la pareja actual. Sí. Era necesario ponerlo, claro, para contextualizar, ¿no? Esta casa es una de las que hoy el cuñado dice que se está alquilando. Ah. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dice Claudio Enzorralde? Yo soy la que está encargado de los alquileres. Bueno, necesitamos ver la documentación. Claro. Porque en la causa judicial vos tenés fundamentalmente la figura del curador, el curador judicial, que lo propone la justicia o lo propone las partes. Pero tienen que estar preparadas. Entiendo, siguen haciendo negocios. Gracias. Gracias.